Son manos creativas que transforman en maravillosas decoraciones todo lo que tocan. Esto es parte de lo que se realiza en el taller de manualidades en la Casa de la Cultura de Santa Ana. Bueno, estamos tratando de abarcar en tres especialidades debido a que el curso de verano es relativamente corto. Estamos hablando de que solamente son 24 días y esto lo hace un poquito trabajar a la carrera. Con las manualidades, la creatividad no tiene fin. Y los días sábados que también estoy dando los cursos normales de la Casa de la Cultura. Aquí sí pretendemos dar todo este año el curso avanzado de listón porque el listón es muy amplio. Además de las manualidades, hay otros talleres que se imparten en la Casa de la Cultura de la Ciudad Morena. Tenemos variedad en donde pueden participar niños, jóvenes y adultos y obviamente también el adulto mayor puede participar. Tenemos de artes manuales, dibujo y pintura, matemáticas, inglés, serigrafía, teclado, violín y guitarra. Con el curso de dibujo y pintura, los más alegres son los niños. Disfrutan y aprenden con cada trazo que realizan. ¿Cómo está usted inscrita? Dibujo y pintura. ¿Qué es lo que aprendió? A dibujar y a pintar. ¿Y lo que más le ha costado? Pintar. Hemos hecho un paisaje y hoy estuvimos trabajando con una hoja. Este centro de cultura y arte es un espacio de puertas abiertas para todos los deseosos de incursionar en alguna disciplina del arte. Siempre les digo, la Casa de la Cultura es su casa y que vengan porque nuestro objetivo, nuestro propósito, es tener las puertas abiertas para que toda la comunidad se acerque y pueda participar de las diferentes actividades. Porque una Casa de la Cultura sin personas, pues creo que no cubrimos el objetivo, ¿verdad? Dibujo, pintura, manualidades, son varios los talleres que la Casa de la Cultura imparte especialmente para usted. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias. Y ellos son... Y ellos son...